Ya que estáis de pie, hay muchas cosas que decimos, en vez de estar esperando así, aquí tenemos que buscar siempre posiciones en las cuales podamos estar atentos. O sea, que si a lo mejor nos ponemos a hacer flexiones, hacemos mucho ruido. Pero eso es para otros juegos. Pero para este, podemos hacer cosas como, por ejemplo, ponernos con... Es que estoy viendo ahora a Frederic, me lo ha recordado totalmente. ¡Equilibrio Superman! ¡Nos ponemos enfrentados a equilibrio Superman! ¡Enfrentados a equilibrio Superman! ¡Raíz cuadrada de nueve! Bien, perfecto. Ya habéis llegado al final. Volvéis al principio. Cinco puntos, Pablo. Bueno, Javi, que hay que volver a coger la forma, ¿eh? Hay que coger a volver la forma. Bueno, seguimos. Y ahora, en vez de poner equilibrio Superman, vamos a ponernos místicos y vamos a hacer equilibrio tipo yogui de estos así. Bien. ¡Catorce! ¡Vamos! Bien. Sí. Sé que algunos de vosotros Sé que algunos de vosotros Estáis un poco así quejosos Con el tema de que ponga cosas de operaciones matemáticas Si alguno de vosotros es de letra A ver, ¿quién es de letra? Sí, que cuando estaba en el instituto era de letra ¿Nadie es de letra? Vale, mejor, mejor Entonces seguro Seguro que aceptaréis esto Ahora lo que vamos a hacer es solamente Contar las sílabas Entonces, si la sílabas es par o impar Ya sabéis, si yo digo pabellón Si digo pabellón Sería impar ¿De acuerdo? Pabellón, pabellón son seis Pabellón son seis, tres, impar ¿Vale? Esmerto, perdón, esmerto Claro Venga, preparados Equilibrio Superman Equilibrio Superman No, sí, no Equilibrio, equilibrio Plancha ahí, equilibrio Superman Venga Camión Camión Esto es como lo de la cadera Es para ver si ya vamos a entrar a tercero de educación infantil O nos quedamos suspensos en segundo Cadera aquí ¿Vale? Camión Dos sílabas Camión Dos sílabas Los diptongos Diptongos Ahora Equilibrio Flamenco Equilibrio Flamenco Cinco 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 Número cinco Cinco es un número Cuando Pune Pune En En las instrucciones del principio Si digo un número Si digo un número Número Cinco Cinco Vamos a hablar de Cinco Bien Este es bueno Junes Me ha gustado De Cinco Me ha gustado Cinco Vale Equilibrio Superman Calabaza Bien Bien Antes no llegué a explicarlo Ah sí Hemos hecho uno de cero ¿No? Bien Bien Cuando Vamos a hacer cosas similares a las de cero Y va a ser la siguiente Es para darle posibilidades a todo el grupo Entonces cuando diga otras palabras claves Como por ejemplo Rana Rana Pirata Cuando diga rana o pirata Significa que Desde donde estamos Volvemos todos a la línea central Y desde la línea central Vamos por ejemplo Si es pirata A pata coja Hasta la línea de fondo baloncesto Y volvemos Si digo rana Volvemos todos Hasta la línea central Y desde la línea central Todo a saltos de rana Hasta la línea de fondo Y volvemos también con saltos de rana O pata coja ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Eh Equilibrio flamenco Rana Rana Que desde el centro Que levante la mano Quien ha ganado Quien ha perdido Que levante Silencio Si hay duda Piedra, papel, tijera Quien ha ganado De la derecha A verlo De la derecha Que levanten las manos Uno, dos, tres, cuatro, cinco Seis Han ganado De la izquierda Cinco puntos a la izquierda A los impares Cinco puntos a los impares ¿Vale? Volvemos cada uno El marcador Donde esté Ese punto contaba Uno para cada uno En el punto He dicho rana Pues cada uno Donde tuviera Punto más Punto menos Ya lo sabéis Donde tenéis que poneros Bien Ahora decimos Dos Venga Venga Equilibrio Superman Venga Rápido Equilibrio Superman Equilibrio Superman Vale Venga Venga rápido 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 Un estímulo más Que todavía no me ha complicado En eso estaba pensando yo ahora mismo Siguiendo las indicaciones del señor Carmona Alejandro Vamos a incluir algo más Que son las acciones de equipo Acciones de equipo Acciones de equipo Acciones de equipo Las acciones de equipo Significa Que si digo La palabra Cadena Todos tendréis que volver Todos Hasta el centro Y cogidos de la mano Ir hasta la línea de fondo Corriendo Allí os dais la vuelta Lo que queráis Y volver otra vez corriendo El equipo que gane Son 15 puntos Para ese equipo Y así Podemos ir igualando ¿De acuerdo? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡En ánimo! Hay que superar ahí ¡Venga! Entonces por ejemplo Decimos Eh... ¡Cinco! Rápido Y volvemos Marcador 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 Volvemos Venga Cada uno a su sitio Daros cuenta Lo interesante que es ver El marcador Como parece Que el equipo impar Está avasallando Al equipo par Eh... Y ahora todos Nos ponemos a equilibrio De flamenco Cadena ¡Venga! 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 en el marcador, 15 puntos menos a cada uno, se han soltado y no han ido juntos, 15 puntos menos a cada uno, vale, eh, venga, volvemos a los sitios, volvemos a los sitios, volvemos a los sitios, venga, volvemos a los sitios, equilibrio de flamenco, pirata, al centro, silencio, 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 en equilibrio, perdón, en pirata, tenéis que volver al centro y desde el centro patacoja hasta allí y volver, bien, voy a decir también la palabra aro, y si digo aro, significa que donde estéis, tenéis que volver al centro, cogeros como en una cadena y coger un aro de allí y traerlo hasta aquí como el otro día pasando por el aro, el equipo que gana, 15 puntos para ese equipo, ¿preparado? ¡Para! 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 Vale, venga, rápido, rápido, venga, todos colocados, Equilibrio de Superman Equilibrio de Superman Bien, todos con equilibrio de Superman ¡Aro! ¡Ganan los pares! Raúl Párez, 15 puntos Bien Vale, volvemos a nuestro sitio A donde estuviésemos ubicados Volvemos a los sitios A donde estuviésemos ubicados Venga, vamos Bien Ahora También vamos a incluir algo nuevo Ese algo nuevo que es Vamos a incluir La palabra caballo Y si digo caballo es Que por equipo O sea, volvemos al centro Y nos montamos a caballo Por pareja, pero tú no con él Sino con los de tu equipo Y si son impares ¿Y si son impares qué hacemos? ¿Uno lleva a dos? No No, si son impares es sillita de la reina ¿Vale? Sillita de la reina Que entre dos cogen a uno el centro Ahora Ahora, si alguien se queda suelto aquí Significa que ese equipo ha perdido ¿Preparado? ¿Preparado? Pues entonces Nos ponemos con equilibrio Superman Nos ponemos con equilibrio de Superman Y... Caballo Todo en el centro Todo en el centro Creo que había un empate técnico Por lo cual... Sí Creo que había un empate técnico Piedra, papel, tijera Piedra, papel, tijera ¿Preparados? Todo en el centro ¿Preparados? ¡Vamos ya! ¡Eh! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Pero no! ¡Eh, paramos! Pero no piedra, papel, tijera Aquí De piedra, papel, tijera A ver ¿Quién ha ganado? Es como si jugáramos a los chinos Par y Par Has ganado tú Corriendo hasta el fondo Piedra, papel, tijera Corriendo Esto no es un juego de mesa Alejandro ¡Eh! 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 ¡Eh!